Muchas gracias, señoría. Bueno, yo a lo mejor le tendría que pedir que fuera un poco más respetuoso conmigo y deje de hablar de los numeritos y cosas así, pero si no le tiene respeto ni a Nicolás Redondo, ¿qué le puedo pedir? ¿Qué le puedo pedir? Se sacan las cifras y los rankings de abajo. Yo no sé dónde hace usted los rankings, pero siempre tiene la oportunidad de meter la pata.